a las que haces referencia, querido Horacio Franco, el maestro Horacio Franco, hablando con nosotros sin censura. Y para cerrar, para cerrar, déjame preguntarte qué piensas de esta campaña. Yo he estado exhibiendo a Laura Zapata, al Pelón Gomis, a el saco de pus Javier Lozano, que están usando la muerte de la mamá de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, para el golpeteo político. Me parece de muy mal gusto. Es una señora, o era una señora, se trata de un ser humano que deja de existir, y estos, con muy mala entraña, entre otras cosas, diciéndole que se le murió la jefa. Mira nada más, Andrés, mi más sentido pésame, se murió tu jefa. Otra señora, la de las novelas, Laura Zapata, diciendo básicamente que no puede ser que López Obrador esté haciendo una guardia en el funeral de la mamá del Chapo, cuando esta fotografía es del funeral de Miguel Barbosa, quien era gobernador de Puebla al morir, o el saco de pus diciendo que iba a cambiar la agenda del presidente, porque iba a asistir a las exequias, hoy, de la mamá del Chapo Guzmán, doña Consuelo. Qué asqueroso, ¿no? Esto es tan asqueroso como la portada de Beatriz Pagés en la revista Siempre contra Claudia Sheinbaum, y que la lleva a exhibirse, ¿no?, con el uso de suásticas y haciendo referencia al nazismo. Híjole, mi querido Horacio, lo pongo ahí sobre la mesa porque sé que también quieres opinar. No, y ahí no los llevan a la cárcel como a Jalife por haber difamado, ¿verdad? O sea, todas esas mentiras, esas calumnias, que no también ya me ha manifestado mucho mi opinión acerca de Jalife, a quien admiro mucho por su gran, pero clara inteligencia, su conocimiento maravilloso de geopolítica, y también a Tatiana Cloutier. Y aquí no hay ningún bando bueno, ningún bando malo, yo creo que fueron dos excesos, y esos excesos, sobre todo en dos gentes del mismo bando, se tienen que limar, se tienen que pulir, se tienen que tener mucho cuidado, ¿no? En cómo dices las cosas, en para quién las dices, para qué las dices, por qué las dices, y tú por qué te haces esto de la manera en la cual penalmente se haya castigado. No, no voy a, no estoy ni de un lado ni del otro, a los dos los admiro, ¿no? A Jalife me parece a veces demasiado contundente, a veces demasiado explosivo, demasiado, pues no me hagas hablar de más, pero te hablo de más, lo admiro mucho. Y muchas veces no me gusta, como, o qué dice, ¿no? Tatiana, obviamente, pues tiene una investidura, tuvo una investidura, hizo lo que hizo, bueno, ya. Pero aquí en este sentido, ¿por qué no se castigan más, en realidad? Porque hay libertad de expresión, y eso es a lo que debemos apelar. Todas estas cosas tan graves que dicen los que me dijiste, ¿no? Laura Zapata, la maestra Laura Zapata, Javier Lozano, bueno, Beatriz Pajes, con esta publicación tan infausta que, bueno, yo firmé, ¿eh? No me pusieron y estoy un poco triste porque yo sí firmé la carta, en donde sí, verdaderamente, pues se debe reconocer ese exceso tan virulento, tan con ganas de empezar una guerra, en realidad, de incendiar, con ganas de desestabilizar. Una portada, sí, es una acusación muy seria, pero aparte muy absurda, de tachar a una mujer de origen judío, ¿no? De ser nazi, y luego, o sea, es de veras enfermizo, es verdaderamente delirante todo, delirante todo esto de que su jefa, la mamá de Guzmán Loera, de la jefa del presidente. O sea, es que de veras, de veras, es una tras otra ganas de desestabilizar, ganas de agredir, ganas de atacar, ganas de no defender a nada, pero ya no defender a nada con argumentos, ¿no? O sea, no defender tu verdad con argumentos, sino con mentiras viles, con cosas tan bajas, ¿no? Mucho, pero muchísimo más bajas de lo que se le acusa a Jalife, en realidad, porque esas son difamaciones que en cualquier, o sea, a cualquier persona le destrozarían. Si no supiéramos quién es Claudio y quién es Andrés Manuel, se diría, híjole, es que de veras, qué mal, qué mal las perspectivas tiene México. Ha tenido México de haber sido gobernados por un señor que le rinde pleites y que va al funeral de la mamá de uno de los mayores narcotraficantes de México. Si no supiéramos que esta gente miente, pero esta gente lanza estas verdades para ellos, o estas mentiras para ellos, que son mentiras absolutas, son falsedades, con el fin de desestabilizar, con el fin de incendiar, con el fin de agredir, con el fin de, de veras, de tirar, de tirar, de tirar, de tirar. Pero pues no lo van a lograr, porque mientras más pasa eso, mientras más conocida sea esa portada del siempre, pues más apoyo va a tener López Obrador y, por ende, también como sucesora de la silla presidencial, posible sucesora, Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Ya sabemos cómo se las gastan, ya sabemos que ellos cada vez están más y más y más y más arrinconados, solos, sin argumentos, sin nadie, quien les lance, dijéramos, solamente sus amigos, obviamente sus allegados o aquellos que les pagan, ¿no? Obviamente, pues sí, si yo le pago a alguien para que hable bien de mí, pues sí, obviamente, pero, pero pues sabemos que estas son exageraciones ya enfermizas, febriles, total, absolutamente absurdo, ridículamente, ridículamente, ya verdaderamente delirantes. Esa es la palabra, son delirantes. Esa portada es un delirio, de veras, es un delirio. Y estas, y estas acusaciones de que, ah, y la foto, o sea, además la foto, ¿me entiendes? O sea, poner la foto del presidente haciendo guardia como si fuera el funeral de la mamá. Bueno, dices, no, no, no es posible. O sea, es que, es que, ¿qué mente tan chica, de veras? O sea, qué terrible quien, quien puso eso, que fue una tal, ahí lo estoy viendo, princesa, sí. Pero dices, no, 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 o sea, ¿en dónde? O sea, ¿en dónde? Por favor, si van a lanzar mierda, pues láncenla bien. O sea, que sea verdaderamente mierda bien constituida, ¿no? Cosas diarreicas, de diarreas mentales que no te sirven para nada. De acuerdo contigo, querido Horacio. Oye, Horacio, pues, ¿por qué no cerramos, maestro? Invitando a la audiencia de Sin Censura, tus redes sociales, y yo siempre agradecido porque pases a este espacio libre como el viento a compartir, como todos los ciudadanos deberían de hacerlo, sus opiniones transparentes, honestas, claras, contundentes, brutales y sin censura. Mira, que mis redes son en Facebook y en Instagram, Horacio Franco Flautista, en X y en Threads también, es Horacio Franco, arroba Horacio Franco, y la nueva que abrí la semana pasada, que pues estoy así como que empezando apenas, es en TikTok y que es arroba Horacio Flautista. Ahí me pueden encontrar, pero pues más bien cuando quieran saber mis opiniones políticas, que externo muy poco, pues son aquí contigo. Y con Astiller también, y cuando me invita Manuel, que ya me olvidó, y bueno, Ledesma ya me tiene muy olvidado, pero no importa, yo estoy feliz de estar contigo y estoy muy agradecido porque me... O sea, te agradezco enormemente que me incluyas en meses con gente tan brillante, tan, tan, tan brillante como Norman Pearl, bueno, pues como con todos los... con Alina Duarte, bueno, esas son gente que admiro mucho y que están para mí todos ustedes, empezando por ti y por Toñito, en un altar verdaderamente en la vida, por ser tan extraordinarios comunicadores, pero ante todo, gente con principios y periodistas de primera. Te mando un abrazo y te agradezco siempre tu generosidad, querido Horacio, el mejor flautista de México hablando con nosotros sin censura, querido Horacio.